Nosotros somos un partido que tenemos aspiraciones de extendernos, que queremos estar no solo en la comarca de la Bahía de Albada, queremos estar en el resto de comarcas valencianas porque queremos tener más representación en la Diputación de Valencia y ojalá en algún momento se pudieran las Cortes Valencianas, pero somos realistas y sabemos que el paso siguiente es tener más representación como partidos independientes municipalistas en la Diputación de Valencia. En la SAFOR estamos trabajando y tenemos muy buena relación con la alcaldesa de Oliva, con Yolanda, a la que tendremos también aquí en fiestas de Morosí y Cristián, y que nos gustaría que esto formara parte de nuestro proyecto porque es una alcaldesa que tiene un perfil como el nuestro, que trabaja para la gente más allá de las siglas políticas y nos gustaría que nos unéis y la Unión Municipalista tuviera un papel importante en la SAFOR.